Esto va dedicado para las personas que han perdido la... Señores, antes de continuar, a petición del público catracho aquí en España, se viene de Estados Unidos, de Norteamérica, Mr. J. Ciel del Palabreo, de gira, por supuesto, por aquí, por España, por la madre patria, como dirían por allá, por Honduras. Mr. J. Ciel del Palabreo, que se pegó con este excelente tema, llamado la voz del emigrante después de los comentarios racistas del actual presidente estadounidense, Donald Trump. Escucha este tema porque está muy bueno y después yo te voy a complacer con una canción buenísima dedicado para los enamorados, tanto para ella como para ellos. La canción llamada Tu Primer Amor, Mr. J. Ciel del Palabreo, puedes buscarlo en las redes sociales, así tal cual, arroba Mr. J. Ciel del Palabreo y podrás ver que tiene más incluso del medio millón de seguidores, llegando casi ya al millón de seguidores y es uno de los talentos catrachos más sonados y más pegados a nivel mundial. Así que prepárense que febrero se viene de gira. Si vos tenés una discoteca y te interesa que Mr. J. Ciel del Palabreo vaya a poner a cantar a toda tu clientela, comunícate con nosotros al teléfono 671-765058 o comunícate también en Valencia con Miraf Dani, en Facebook Miraf Dani y así podemos explicarte cómo hacer para llegarlo a tu discoteca. Para no se hable más, Mr. J. Ciel del Palabreo, la canción llamada La Voz del Inmigrante y después se viene Tu Primer Amor. La vida en el desierto, que han sido arrollados en el tren. Las personas que han perdido la vida en el río, buscando el sueño americano. De parte de todos los inmigrantes, Mr. J. Ciel del Palabreo. Un lunes en la mañana prendo la televisión y veo a Donald Trump hablando de inmigración. Me siento en el sofá y le presto mucha atención porque se me hizo raro que estuviese hablando de mis hermanos mexicanos. Y como siempre, pa' los americanos, todos los hispanos aquí son mexicanos. Por eso me sentí identificado, porque siempre somos muy discriminados. Pues pa' que usted lo sepa, en nombre de Honduras, Guatemala y de la tierra, Cucatleca. Venimos a defender a nuestros hermanos aztecas, porque los latinos donde sea se respetan. Sin malagradecidos, nosotros los latinos también colaboramos en la economía de Estados Unidos. Quiero que escuches el tema completo, búscalo en YouTube, Mr. J. Ciel del Palabreo y la canción llamada La Voz del Inmigrante. Ahora te voy a poner la canción dedicada para ellos y para ellas, la canción llamada Tu Primer Amor. Esta canción también que es muy solicitada aquí en la radio y que enamora muchísimo a todas las mujeres principalmente y a esos hombres que aman y adoran a su pareja y que de hecho este 14 de febrero podrán cantarlo junto a Mr. J. Ciel del Palabreo. Tu Primer Amor, sonando por supuesto aquí en Catrachos Radio, la radio número uno a nivel internacional y la zona 504 de tu servidor, Will Catracho. El Primer Amor, sonando por supuesto aquí en Catrachos Radio, la radio número uno a nivel internacional y a ti se va a querer como te quise yo, Mr. J. Ciel del Palabreo. Como te quise yo. Puedes decir que no me amaste, jurar que ya me olvidaste, pero en el fondo yo sé que yo soy el que te hace enloquecer, puedes decir mil mentiras, que no fui nadie en tu vida, puedes decir lo que quieras, busco otro tonto que te lo crea. Nadie a ti te va a querer como te quise yo, yo fui tu primer amor, y no lo digo yo, lo dice el corazón. Nadie a ti te va a querer como te quise yo. Tu Primer Amor, la canción de Mr. J. Ciel del Palabreo, sonando por supuesto en los estudios de Catrachos Radio. Yo así me despido de la programación de hoy martes, como dicen por ahí, martes no te cases ni te embarques. Mr. J. Ciel del Palabreo, en febrero por supuesto en la Madre Patria, rompiendo y arrasando con lo mejor de la música nacional. Rompiendo como dicen por ahí, tarima en los conciertos. Tienes que verlo porque Mr. J. Ciel es uno de los artistas hondureños más reconocidos a nivel internacional. Se los dejo por ahí. Buscarlo en las redes sociales como arroba Mr. J. Ciel del Palabreo. Y busca por supuesto también la radio, arroba Catrachos Radio, de tu servidor Will Catrachos, Adriana Estrada en los United States, como decimos nosotros por aquí. Señores, me despido hoy ya de la programación rompiendo muy pronto Mr. J. Ciel del Palabreo. Dímelo, Minaf, Dani.